Música Y a muchas veces Y uno de los pobres Me bailaron rumba, rumba Salieron a sacar Y a veces colores, me agachan del rey, con desigurados, con olor a un gel. Y a veces colores, me agachan del rey, con desigurados, con desigurados, con desigurados, con desigurados, con desigurados. Y a veces colores, me agachan del rey, con desigurados, con desigurados, con desigurados. Y a veces colores, me agachan del rey, con desigurados. Y a veces colores, me agachan del rey, con desigurados. Y a veces colores, me agachan del rey, con desigurados. Y a veces colores, me agachan del rey, con desigurados. Y a veces colores, me agachan del rey, con desigurados. Y a veces colores, me agachan del rey, con desigurados. Y a veces colores, me agachan del rey. Y a veces colores, me agachan del rey, con desigurados. ¡Suscríbete al canal!